Molestia y frustración en Ricardo Cadena después del empate de anoche ante los Gallos Blancos. Faltó poco para que el partido de Sebastián Pérez Buquet fuera redondo y hay castigos. Tenemos la lista de convocadas en Chivas Femenil para el partido del día de hoy. ¿Dónde podremos verlo y a qué hora? Ahora lo platicamos. ¡Chivas! 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 Saludos Chivas hermanos, bienvenidos una vez más a La Nación Chiva. Gracias por estar con nosotros. Vamos con unos breves puntos del partido de anoche todavía antes de pasar a temas de nuestro equipo femenil. Todavía seguimos un poco con esta molestia, ¿no? Esa desesperación de que Guadalajara no pudo sacar los tres puntos de la corregidora. Se quedó a nada, bueno, a tan solo tres, cuatro minutos. Y nos preguntábamos desde ayer en el video en vivo, si no le pudo ganar al último lugar de la tabla general, ¿cuándo llegará el triunfo para Chivas? De lo que dijo Ricardo Cadena en la conferencia de prensa, él se definió como molesto y frustrado tras este resultado. Yo le agregaría, antes que todo esto, para mí, muy presionado, demasiada presión. Dicen por ahí que el lenguaje corporal de una persona dice mucho la cara que tenía Ricardo Cadena, su expresión física de verdad. No deja ver otra cosa más que mucha presión sobre él. Ya sabemos, y lo han comentado muchos de ustedes y agradecemos sus comentarios, que dicen es que no es culpa solo de Cadena, es que también los jugadores, la directiva no le reforzaron. Estoy de acuerdo en eso, pero que no se nos olvide que cuando se toman medidas, el primero en ser despedido es el entrenador. Y de verdad es que su trabajo sí está en riesgo, las actuaciones del Guadalajara siguen dejando mucho que desear, la posición en la clasificación, de verdad es que de vergüenza. Ahí está, estamos viendo la tabla de clasificación general, únicamente 4.5 partidos disputados de Chivas, 4 puntos nada más. Chivas está compartiendo ahí la parte baja de la tabla con equipos que también han empezado de mala manera, como los de Coapa, pero ellos tienen un partido pendiente. Los de Rojo y Negro también 4 puntos, Mazatlán, que le empatan también de último minuto ayer los Pumas, que tiene 3 puntos, y el equipo de Querétaro hasta el fondo, 2 puntos. Únicamente ha rescatado 2 puntos el equipo de los Gallos Blancos y uno de ellos se lo sacó al Guadalajara. La lamentable actuación de estas Chivas, que nada más no nos terminan de entregar una actuación redonda. Y ese es triste, es desafortunado en lo colectivo. En lo individual me parece que hay que resaltar y rescatar, platicábamos también en el video de la previa, Sebastián Pérez Buquet ya merecía una oportunidad de iniciar como titular. Ayer sucede, anota el primer gol del Guadalajara y bueno, todo parecía que podía tener un final feliz hasta que llegó ese empate al minuto 88. Pero hay que destacar esto de Sebastián Pérez Buquet, que apenas debutó este año, si no me equivoco, fue en enero cuando lo debuta Marcelo Michel de año con el primer equipo. En ese debut se quedó muy cerca de anotar su primer gol en primera división y ayer por fin lo consigue. Siete meses después de haber debutado en primera división, consigue su primer gol con el Guadalajara, con el primer equipo. Y faltó nada más poquito para que fuera una noche redonda y el equipo sacara el triunfo. Va por buen camino. Pero me parece que el próximo sábado Pérez Buquet tiene que repetir en el once inicial. Platiquemos ahora de temas de nuestro equipo femenil, pero antes de ello no se les olvide. Si no son parte de la Nación Chiva, denle clic al botón de suscribirse, denle clic a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el club deportivo Guadalajara, en el varonil o en la femenil o hasta en la liga de expansión. Cada que haya novedades, aquí lo estaremos informando en la Nación Chiva. No se les olvide dejarnos un like. Bueno, platiquemos de las convocadas para el partido de hoy de Chivas Femenil, que hoy también les toca jugar contra el equipo de Querétaro. Ellas van a jugar en el Estadio Acron. Tenemos castigos. Damaris Godínez está suspendida, resultó expulsada en el partido pasada. Expulsión muy rigorista para mi gusto, pero está castigada. Y el Pato Alfaro no va a dirigir a Chivas desde el banquillo, al menos está también suspendido. Ah, lo que pasa con él, de verdad, me parece una exageración. Tres partidos de castigo para el Pato Alfaro estará ausente del banquillo de nuestras rojiblancas. De verdad, me parece una exageración. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Ya así, así quedó. Y vamos a ver la lista de convocadas para el partido del día de hoy. Las arqueras Blanca, Félix y Icarol Contreras. Defensas, Michelle González, Yaqui Rodríguez, Chely Torres y Casandra Montero. Ahí tiene que hacer ajustes el Pato Alfaro porque no estará Damaris Godínez, que es prácticamente la titular indiscutible. Seguramente ahora Yaqui Rodríguez podrá cubrir esa o Chely Torres la cambiarán de banda. En el mediocampo, Susan Bejarano, Paloma Magallanes, Hilari García, Cintia Rodríguez, Camila Hernández. Aparece en esta convocatoria. ¿Quién es Camila Hernández? Por si no le suena el nombre, quizás no le suene porque es una chavita. 17 años tiene Camila, es integrante del equipo Sub-18 y hoy recibe convocatoria con el primer equipo. Ya en una ocasión hizo pretemporada con el equipo. Así que atención, vamos a ver si por ahí se da su debut. Complementando la lista, Vicky Acevedo, Caro Jaramillo, Jocelyn Montoya y también Isabel Casís. En la delantera estará Licha Cervantes, Luisa de Alba, Leslie Ramírez aparece una vez más en la convocatoria del primer equipo. Bolli Iturbide, Gabi Valenzuela y Rubí Soto. Estas son las jugadoras que aparecerán en el partido del día de hoy. Bueno, que pueden aparecer en el partido de hoy. Son las jugadoras disponibles. Vamos a ver quiénes tienen actividad. Hay ajustes obligados por parte del Pato Alfaro, sobre todo en la defensa con la expulsión de Damaris Godínez. Yo quiero ver ahí los movimientos. Bueno, como vemos, únicamente hay cuatro defensas, así que no hay mucho que buscarle. Y así es como llega el Guadalajara a esta jornada número cuatro como líder general de la competencia. Nueve puntos seguidas de las de Amarillo y de Cruz Azul con siete unidades y para abajo con seis Pumas, Monterrey, Tijuana, Toluca y Santos. Esa es la tabla general antes de que arranque esta jornada número cuatro. El partido del día de hoy es a las siete de la noche. Nosotros estaremos transmitiendo totalmente en vivo a las seis y diez, seis quince de la tarde noche. Nos conectaremos para platicar con ustedes de toda la información previa de este de este encuentro, el posible once, la alineación ya confirmada. Así que todos los detalles, los pormenores los estaremos platicando al rato. No se pierdan nuestro video en vivo y pues bueno, que haya mucha suerte. Recuerden, hay boletos al dos por uno. Vamos a apoyar a las rojiblancas. Vamos al estadio y con el boleto de hoy también pueden asistir al partido del día domingo entre Tapatío y los Leones Negros de la UDG. Bien, Chiva, hermanos, volvemos más tarde. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Regresamos al en vivo de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.